Nuestra bandera periguana flamea y se enseñorea en Quimbini Para celebrar el bicentenario de nuestra patria Este domingo 25 de julio, desde el mediodía, Recreo Campestre Villa Pitani Presenta el desfile oficial de los artistas más aclamados de este 2021 La voz del sentimiento Quisiera que tú sepas la verdad Yolanda Ivón, la mamá de todas ¿Quieres marcharte? ¿Quieres marcharte? Sí, Yolanda Ivón en concierto Junto a ella No he podido olvidar tantas noches de pasión Te amé como a nadie he amado Los máximos exponentes de nuestra música andina Los hermanos Miguel El cariñosito Hugo Flores Y los chicos de la fusión G Yolanda Ivón en concierto Junto a ella Los hermanos Miguel El cariñosito Hugo Flores Y los chicos de la fusión G En el almuerzo de camaradería por nuestro Bicentenario Y para comer desde el mediodía Los mejores potajes de la región Este domingo 25 de julio, desde el mediodía Todo Quimbiri se dará cita Al recreo campestre Villapitari Este evento contará con todos los protocolos de bioseguridad Arrofantes Perú